Hey, 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 les habla Pierre Pinches hola Hace algunos días estaba revisando las profundidades de mi casa llenas de recuerdos antiguos Es el lugar donde con cualquier movimiento el polvo milenario se levantaba y me gritaba en la cara No me limpies El caso es que entre todo ello encontré las historietas que hacía de niño con un personaje que inventé a los 8 años llamado Preye Este amigos es un video épico para todos aquellos que estuvieron conmigo en la primaria Porque cuando se enteraron que yo hacía videos en Youtube lo primero que me dijeron fue ¿Dónde está Preye? ¡Quiero ver a Preye! ¡Me valen ver a tus vlogs! ¡Quiero ver a Preye! Preye era un niño panzón que tenía un hermano bebé llamado Manchet y un mejor amigo llamado Betón Que básicamente éramos mis hermanos y yo interpretando la vida que queríamos tener de adultos Estos personajes en realidad no nacieron como historietas sino como monitos de plastilina en maquetas con las que jugábamos mi hermano Beto y yo Ahí teníamos la ciudad, las casas, los personajes y ahí hacíamos las historias Estos libretas son los cuentos escritos por el niño de 10 años que fui divididos por una temporada en cada libreta Que quizá las historias no tengan ni pies ni cabeza pero mucha creatividad eso sí Así que vamos a echarles un vistazo El asqueroso Preye se quedó dormido 3 semanas ¿Cuánto tiempo dormí? ¿3 semanas? Muy inflado, muy esponjoso, muy de niña, muy betón ¡Qué mal hueles! Huele esa caca, huele esa caca, no puede oler Y es una botarga pues no puede oler Huele esa mierda ¡Papá! ¡La la 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 la! ¡Mmm! ¡Qué sabroso! ¡Fin! Realmente corta pero entretenida, un poco graciosa Me gustó como manejaba algunos chistes de manera empírica producto de estar viendo caricaturas todo el día El ataque de apne... apne... apnecia ¡Ahí va! ¡Listo! ¡Atrápala! ¡La tengo, la tengo, la tengo! ¡Oh! ¡Mmm! ¿Preye? ¿Qué es Preye? ¿Cómo me llamo? ¿Preye? ¡Mmm! Ya sé, tú eres mi esclavo Tres segundos después ¡Tráeme un jugo, esclavo! Estúpido Betón Ahí está tu jugo ¡Esto sabe a caca, güey! Voy al baño Creo que recordé todo ¡Esclavo, hazme una torta! Mejor te voy a... En el clóset ¡Fin! Betón y Preye tan unidos como siempre El videojuego Tres meses después En la escuela Y por eso no hay dos años de vacaciones ¡Preye! ¿Por qué tienes esa cara? ¿Cuál cara? ¡No! ¡Es por no dormir en tres meses! No viniste a la escuela en tres meses Y por eso te comeré ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, mi cabeza! ¡No, no! ¡Uf! El miedo irracional de todos los niños a los maestros Y el típico final perturbador compensado con que era un sueño manejado por un niño de 10 años, güey El niño nuevo Ya acabé de bañarme Ya estoy Ya voy a la escuela Escuela ¿En la escuela? Bla, 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 bla ¡Soy el niño nuevo! Siéntate, niño Me llamo Willy Me caíste gordo Sabes lo que pasa cuando alguien me cae gordo No Le regalo una dona Fin El bebé engañado ¿Me das mi leche? Ten ¡Guácala! No es leche Sí es leche De hace un siglo Esto sí está basado en la vida real Una vez que mi mamá nos dejó solos en la casa, a mí y a mi hermano Martín A él le encantaba tomar su chocomil, pero a mí como hermano mayor me daba flojera dárselo Y después de que me gritara como 100 veces que ya se lo diera dije Sí pues, ya voy Y ya muy enojado fui y metí su chocomil en el microondas y le puse mil Y se lo tomó y dijo ¿Qué es esto? Y pues ya luego tuve que meterlo al congelador Qué infeliz era El héroe tragón ¡Rico! Una hora después Ya voy a la escuela Me iré rodando Escuela Hola Ya llegué Y entonces empezó a llover Unos cuantos segundos después Ya casi nos alcanza el agua Me he transformado en Mr. Winsir Y lo salvaré ¡Están a salvo! ¡Fin! Y ahí tenemos al superhéroe de Preya, Mr. Winsir En una de sus primeras apariciones Diablo desenmascarador Betón, ahora que te he revelado mi identidad secreta O sea, que yo soy el superhéroe que nos salvó Llamado Mr. Winsir Quiero que me guardes el secreto ¡Claro, Preya! Un segundo después Betón, ayúdame ¡Esto está muy pesado! ¡No puedo! ¡Me encadenó para no poder ayudarte! Ahora sí Prepárate para pasar de ser Mr. Winsir A Mr. Loser Porque te desenmascararé Pero dentro de Preya había mucho aire No me dicen Mr. Winsir solo por hacerla de emoción Sé que los eructos son tu punto débil ¡Loco! ¡Fin! Al parecer ese era su mayor superpoder Y ahí amigos Tenemos los frutos de la creatividad Y de la materia de español Donde enseñaban lo de introducción, nudo y desenlace Aplicado por un niño de 10 años Me ha parecido agradable volver a ver todo esto Y creo que sería bueno mantener vigentes A esos y a todos los personajes Que inventamos mis hermanos y yo Y bueno, este fue un videíto más del Pierre Si te gustó y me quieres conocer un poquito más Puedes suscribirte a mi canal Yo soy Pierre Sanyón y les mando un abrazo Y un besote tronadote Ahí se ven ¡Suscríbete!